Pues bien, doña Olguita, ¿qué fue lo que le pasó a su madre? Ah, mi mamá empezó a ponerse así desde cuando la muerte de mi genado hermana. Ella se fue, esteriorando, esteriorando y agarró cama, porque como ella le hallaron anemia severa, la estuporosis, la licobacter pylori, y por el tiempo se le hizo los exámenes y le hallaron la que tiene la vesícula bien mala, porque tiene piedras, y está débil, muy agotada, muy agotada porque ya no se puede sentar, ella no aguanta estar sentada en la cierra. Santo Dios. Aunque uno la apoya ahí, mire, es de balde, porque ella no aguanta, le da mucho mareo. Pues bien, mi gente, ella es la hija de don José y de doña Soilita. Ella es la hija que los cuida, a ambos, como ella dice, es difícil, porque ella, como me está diciendo ahorita, ella no ha comido, ¿verdad que no ha almorzado? No, no ha almorzado. Y ya es tarde, porque ella vela por los dos. Qué difícil esta situación. Ella me comenta que sí, sus hijos lo han apoyado, pero realmente, como decimos, el dinero no es, no alcanza. ¿Qué? Miren cómo le agarra. Sí, le agarra dolor. Nada de eso. Le agarra como parálisis. Santo Dios. Pues bien, mi gente, a los que quieran apoyar aquí con pañales, con medicamento, pueden hacerlo. Miren, si ella se pone malísima. Sí. Doña Olguita es la que los cuida. Los otros hermanos, pues también la apoyan, pero como ustedes saben, tienen familias, también tienen gastos, también. Entonces, ellos necesitan, mi gente, necesitan apoyo. ¿Qué? 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 ¿Quieres sentarse? ¿Qué tiene? ¿No? Le duele la quejada. Solo nervios. Solo nervios. Ajá. Y como de aquí le dan a malestar así por el cerebro atrás. Ajá. La agota mucho. Sí. Tienen que cuidar ahí, don José. Así es, mi gente, pues para los que quieran apoyar este caso. ¿Qué talla de pañal usa ella, doña Olguita? Ay, grande. Grande usa ella. Y medicamento, ¿qué medicamento utiliza? Ah, pues ahorita está tomando una medicina que le compró mi hermano. Aguanta. Si no, dígame, yo así veo dónde está el medicamento. No tenga pena. ¿Dónde? Aguanta. Pues bien, mi gente, miren qué difícil, qué difícil es esta situación. Acá está. ¿Ese toma el cerebro? Para el cerebro, ¿verdad? Ajá. Mire, mi gente, ella toma este medicamento. Como ya nos dijo acá su hija, pues tiene varios. Sí. Varias enfermedades. Ajá. Y pues yo les insto que apoyemos acá, mi gente. Gracias a Dios tiene una hija que los está apoyando, que está dando su tiempo. Dios la va a bendecir grandemente, doña Olguita. Así es. Así merito es. Yo la felicito, que esté acá con sus padres. Sí, porque es un tesoro, es para nosotros, es una bendición. Que todavía tengo vivos mis dos viejos. Así es. Pues bien, mi gente, es difícil. Si no estuviera doña Olguita, no sé qué sería de ellos, dijo. Ay, sí. Olvídese. Sí. Porque, mire que el tiempo, el tiempo no se recupera, doña Olguita. No, ya no. Ya no, es cierto. Quiere paciencia, quiere tiempo. Quiere tiempo, no es nomás. Así es. Y yo sé que sus hijos de ella, pues le apoyan, pero no es mucho. No. Porque como usted me decía. Sí. Si en que exhalen no alcanzan para nada. No, no se le ve la cara. Así es, mi gente. Y pues ella no trabaja porque tiene que cuidar a su mamá, a su papá. No, yo no aguanto trabajar porque yo mala. Con el azúcar, peor. También tiene azúcar. Sí, yo soy diabética. Por eso estoy así, porque quiere ganas. Sí, tiene razón. Pues bien, mi gente. Aquí vamos a dejar este video. ¡Gracias por ver el video!